En esta semana estamos teniendo capacitaciones para el funcionariado público en donde estamos tratando de visibilizar lo que es el 25N. Es el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer como parte de la encomienda que trae nuestro presidente municipal, el profesor Luis Michel. Estamos impartiendo cursos al nuevo personal de esta administración. Los talleres que vamos a tener a lo largo de esta semana son con perspectiva de género, prevención de violencias, hostigamiento y acoso, lenguaje incluyente y nuevas masculinidades con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género. Los invitamos, son de 9 de la mañana a 11 de la mañana hasta el día viernes.